En el Vaticano, a estas alturas del año, comienza un periodo en el que el Papa anula sus encuentros oficiales y actos públicos. En esta semana, de hecho, solo está fijado el rezo del ángelus del domingo. Al igual que los otros años, Francisco piensa quedarse en el Vaticano durante todo julio y agosto. En los dos veranos anteriores aprovechó para dar un empujón a sus dos primeros grandes documentos, la Evangelii Gaudium y la Laudato sí. El tiempo dirá en qué está invirtiendo su trabajo Francisco, aunque es bastante probable que esté preparando la Jornada Mundial de la Juventud. Sin lugar a dudas, también serán muchas las personas que pasen por su residencia en Casa Santa Marta para encontrarse con él en este periodo. Se trata de un momento de mucha actividad interna y menos externa. Por otro lado, el proceso Batilix entra en su fase final. Esta semana, el fiscal del Vaticano dará a conocer su propuesta y el juicio quedará visto para sentencia.